Y nosotros, cada vez que tenemos un aniversario lo festejamos, ¿no? Porque lo importante es la vida del cuartel y, bueno, hay que festejarlo como cualquier cumpleaños. Nosotros el año que viene, el 2022, cumplimos 60 años. Pero siempre nos tomamos nuestro tiempo para ir haciendo distintos eventos para, digamos, anticiparnos a ese festejo. Entonces, esta nota hoy se refiere un poco al 12 de noviembre, el viernes 12 de noviembre, que hacemos una peña. Se podría llamar Peña del Reencuentro. Nosotros pusimos Peña Bomberil, que es en San Carlos Sur, donde era el ex sindicato cervecero. Un lugar que hace poquitos días firmamos un acta acuerdo con la gente de la comuna de San Carlos Sur para, digamos, lo tenemos en comodato y en conjunto con la comuna de San Carlos Sur. Tenemos que agradecer a la gestión de Valker y el grupo de trabajo que en su momento pensó en nosotros para darle un poco de vida a ese lugar. Ellos, bueno, van a hacer la parte de capacitación para las empresas y todo eso. Y nosotros también, parte de capacitación para las empresas. El trabajo desde la escuela de cadetes ahí, tiene un playón grande atrás, que lo estamos acomodando y todo eso. Entonces nosotros vamos a poder trabajar ahí con los cadetes, con un mejor lugar. Y bueno, la idea es en algún momento, en algún tiempo, pasados los años, poder hacer como un destacamento en ese lugar por el hecho que se complican las salidas, más de todos los camiones pesados, cuando salen hacia el sur, o hacia Gélez, o hacia Matilde, pasar toda la San Martín y llegar al lugar de destino, del incendio o lo que sea. Entonces, bueno, en referencia a ese lugar, ya le dimos una utilidad, por ejemplo, el hecho de hacer esta peña. La peña del reencuentro se hizo hace 10 años atrás, acá en el cuartel, cuando festejamos los 50, con todos los ex bomberos y es miembro de comisión directiva. Los invitamos a todos y nos reunimos y hablamos y anédotas. Y bueno, ahora es otra vez esa idea surge, porque es lindo encontrarse con la gente que, por algún motivo, dejó la institución, bien dejó la institución, y entonces sigue la amistad con esa gente. Entonces, bueno, ahora hacemos la peña bomberil, o peña del reencuentro, en San Carlos Sur. ¿Ustedes tienen previsto cierta cantidad de personas, cierta cantidad de tarjetas? Mirá, si nosotros decimos siempre, hasta 150 o 200 personas estamos preparados para recibir, ojalá que pueda ser, ¿no es cierto? Yo invito a todas las comunidades de San Carlos Norte, San Carlos Sur, Gélez, Matilde, todas las comunidades que nosotros atendemos, que vengan a esta peña, que llamen a cualquier persona del cuartel, al cuartel, a cualquier miembro del cuerpo activo, a cualquier miembro de comisión directiva. Es una cena que incluye un valor de 700 pesos, que incluye salamines, pollo, asado de cerdo, postre helado, ensalada, pan, y la bebida aparte, ¿no es cierto? La idea es, digamos, volver a reencontrarnos con aquellos que están un poco más lejos, que a veces uno no los ve, y bueno, contar la anécdota, un poco de música, un poco de diversión, y pasarla la noche, un viernes a la noche, bueno, pasar bien y que sigamos con esa hermandad bomberil, y para aquellos que no son bomberos también, ¿eh? Está invitado toda la comunidad, familia, está invitado todo. Lo importante creo que es, aparte del tema de hacer una reunión bomberil y una reunión familiar, es que volvamos a darle vida a ese espacio que está muy lindo, y entonces que el sur tenga otro lugar, digamos, para bomberos y darle vida a eso. Perfecto. ¿La hora de inicio de esta cena? Con esto de los protocolos es temprano, vamos a tratar de que la cena sea 20, 20, 30, o sea que lo invitamos a partir de las 20 horas, que va a haber una picadita de entrada, pueden comprar su cerveza, su vino, todo a precio módico, por el hecho de que nosotros queremos que la gente venga a pasar el momento y no hacer dinero con eso. Entonces, bueno, esa es la intención. Y aquellos que estén interesados en concurrir, ¿a qué número se tienen que comunicar? ¿A quién le tienen que solicitar las tarjetas? Vuelvo a insistir, a cualquier miembro de comisión directiva, cualquier miembro del cuerpo activo, al 422.000 o al 420.405, que son los teléfonos del cuartel. ¿Hasta cuándo sería el tiempo para poder reservar? Nosotros calculamos que hasta el miércoles, por el hecho de las compras de las cosas y todo eso. Va a ser lindo, va a ser lindo ver a todo el grupo de gente y bueno, esto es en pos de los 60 aniversarios. Esto es un inicio, digamos, de los eventos que va a haber. Después, el 7 de noviembre, con motivo de las fiestas patronales, también vamos a estar en el paseo parque con un gazebo en el cual los chicos, la escuela de cadete va a enseñar un poco de RCP a toda aquella persona que le interese. Y nosotros, como comisión directiva, vamos a estar haciendo, digamos, nosotros estamos en plena campaña de socio protector del servicio de ambulancia. Bueno, vamos a estar haciendo, digamos, un poco de propaganda del servicio de ambulancia para que la gente que le interesa pueda hacerse socio ahí, en el mismo lugar, o pueda, digamos, preguntar cómo es el servicio. Después nosotros le mandamos a algunos de los chicos que están en la calle haciendo socio a que lo hagan socio. Sin lugar a dudas, es una institución sumamente importante para San Carlos y se nota el acompañamiento de los ciudadanos. Sí, sí. Yo siempre digo, uno que hace tantos años que está acá adentro, las comunidades a las cuales nosotros atendemos siempre dan todo para la institución. Por eso, bueno, yo creo que se ve reflejado lo que hay dentro de la institución, de cómo se maneja la institución, del cuerpo activo, de la comisión directiva. Yo creo que eso es importante. Se ve reflejado de que la comunidad lo ayude. Hablamos de la escuela de cadetes. ¿Hay una edad de iniciación a aquellos chicos que sientan ese deseo y esa necesidad de participar de bomberos? Sí, a partir de los 12 años se pueden incorporar. Bueno, siempre nosotros... Hay una fecha que se larga la inscripción para todos aquellos chicos que les interesa, que es al principio de año, pero bueno, siempre en este momento hay 20 chicos casi. Y entonces nosotros siempre mantenemos ese millero para que después lleguen a ser mayores de edad como bomberos para poder seguir las filas bomberiles. Y comentabas la idea y el proyecto de poder hacer un museo aquí dentro del cuartel. Sí, acá en la sala de 2 de junio nació por iniciativa de algún personal del cuerpo activo de hacer un museo. Entonces se están recolectando algunas cosas y se está empezando a hacer lo que es la parte del museo que va a ser acá en la sala de 2 de junio, que es una de las salas que nosotros tenemos para la capacitación, para las reuniones y todo eso. Y bueno, va a estar implementado acá algunas cosas para ir armando este museo.